Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Ay, cuando salga la luna nueva, la de San Juan Se encienden los corazones con las candelas La música suena tirititrón y el amor me quema tirititrón Y te muerdo los labios con el sapo de la mar De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar Que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada La música suena tirititrón y el amor me quema tirititrón Y te muerdo los labios con el sapo de la mar De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar La música suena tirititrón y el amor me quema tirititrón Y te muerdo los labios con el sapo de la mar De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Yo no sé si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar